¿Qué ha hecho el régimen para controlar eso? Fue detenida una aeronave con matrícula venezolana y dos pilotos venezolanos, ambos vinculados al DGCIN. Se retuvo la aeronave y se confiscaron un centenar de armas y por lo menos 80.000 cartuchos. Importante señalar que una munición puede costar hasta dos dólares. Entonces, ¿quién ha armado los grupos criminales en Venezuela? Ahora bien, ¿en qué favorecen al ciudadano común unas elecciones regionales? Pues sencillamente, pues esas alianzas entre el régimen y grupos empresarios. Se garantizarán los servicios básicos, la seguridad pública, la libertad de expresión, el abastecimiento del combustible, el retorno de más de 5 millones de venezolanos que tuvieron que huir buscando una mejor vida, la libertad de los presos políticos, etc. Pues bien, aquí los únicos favorecidos serán, en primer lugar, el régimen que busca un reconocimiento internacional. En segundo lugar, pues, un grupo de responsables, de oposición, que tendrán acceso a una parte de la cuota de poder, cuando sean electos como alcaldes o gobernadores. Y en tercer lugar, pues, un pequeño grupo de empresarios que también podrán hacer negocios con el régimen. Pero para usted, el ciudadano común, nada va a cambiar. De hecho, creo que todo será peor.